Bien, una mañana especial después de todo lo que ocurrió en el día de ayer. Nosotros te contábamos, apenas apareció este mensaje con la palabra Messi, que esto iba a tener una repercusión internacional impresionante, que es lo que ocurrió. Pero además derivó en una crisis política, derivó en una crisis política. Sobre todo por las respuestas tanto de Aníbal Fernández como de Alberto Fernández ayer. Pensaba, digo, ¿cuánto tiempo hace que los conozco a los dos? Me acuerdo que hice una nota en el 2004 que se llamaba Los Fernández de Kirchner, así en la revista 21 en aquel momento, porque claro, nos llamaba la atención. Además, Cristina Fernández, era muy curioso lo que estaba pasando con Los Fernández de Kirchner. Los conozco, me parecen, más allá de las críticas y los cruces y los desencuentros que hemos tenido en todos estos años, miren qué increíble. Veinte casi, veinte años. Gente dedicada a la política a pleno, pero no exenta de decir algunas tonterías. Como todos, en definitiva. Lo que pasa es que cuando estás en un cargo tan importante, eso tiene una repercusión muy fuerte. Entonces a veces lo que hay que hacer es callar, esperar, y de última prepararte y después hacer una conferencia de prensa. Cuando decís cosa en caliente, decís cómo hay que ayudar a los rosarinos, porque también son argentinos. Parece joda. O esto de que ganaron los narcos. Después explica lo que quieras, lo que quieras. Pero la verdad que suena hasta agresivo. Agresivo. Nosotros venimos hablando del tema de Rosario hace mucho tiempo. Los que siguen este equipo periodístico saben desde aquella época de Vorterix que yo uso una frase. El narcotráfico va a ser el principal desafío de la democracia. ¿Por qué? Porque lo vi muy claramente en Brasil, que está acá nomás. Cuando vos te das cuenta que hay lugares controlados por el narcotráfico, vos decís, che, cómo, es un Estado paralelo. En México incluso llega a controlar municipios enteros. Y vos decís, pero cómo pasa eso, cómo es posible. Y porque el enemigo es muy potente. Tiene recursos ilimitados. A ver si entendemos esto. Estás combatiendo con una fuerza, con una organización que tiene recursos ilimitados. Y el Estado tiene recursos limitados. Ya tenés el primer problema. Con capacidad para comprar, entonces, voluntades. Y si no compra voluntades, las compra vía la presión. Porque, por ejemplo, en Rosario hay mucha gente amenazada. Gente que tiene que combatir al narco y está amenazada. Y vos decís, bueno, pero él la funciona. Y yo te regalo, vos sos un fiscal, ponele. O sos un policía. Y te dicen, mirá, si seguís jodiendo, mañana te matamos a tu hijo. Y te mandan una foto. No es tan sencillo. Por eso el enemigo es tan poderoso. Y esto tiene una enorme complejidad. Y a mí me parece que desde hace años que no se le asigna la importancia que tiene. Y vamos avanzando a un modelo parecido al de Brasil, al de Colombia, donde empezás a tolerar que pase eso. Bueno, la favela tal está manejada por el narcotráfico. Y entonces se instala el Banco Itaú y tiene que hablar con los narcos. Y de pronto se convierte en la sucursal del Blanco Itaú menos robada de Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque está ahí, los narcos dicen, bueno, si a mí me pagás una cuota, podés funcionar. Y de pronto se instala en ese lugar un McDonald's. Y es el McDonald's menos agredido, más tranquilo y más seguro de Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque lo deciden los narcos. Ahora, estás cediendo algo que no podés ceder en un Estado democrático. Ese es el riesgo que estamos viviendo. Yo creo que hay dos aspectos. Primero, que esto no es solo Rosario. Ahora, claro, tenés una tasa de crimen que es demencial, un asesinato por día. Entonces vos tenés que preguntarte, si sos un funcionario, ¿por qué Rosario? Pensemos un segundo. Nadie se pregunta por qué Rosario y no Córdoba. ¿O La Plata? Ahora, si bien se dan situaciones parecidas en otros lugares, en el conurbano, ni hablar, ni hablar, aquellos que recorren, no hablan con los referentes. Estuvo Nacho Levy acá diciendo, el principal problema que tenemos son los narcos. Hablas con cualquier referente, me refería al dirigente de la Garganta Poderosa, pero hablas con cualquier dirigente social en un barrio popular de la Argentina y te dice, el principal problema que tenemos son los narcos. El menú narcomenudeo, lo que quiera, pero están copando todo. Ha empezado a pasar una cosa muy loca. Antes de ser un tranza, era mal visto en el barrio. Era mal visto. Ya no lo es. Y ese cambio cultural es tremendo. Empieza a pasar que ya, a mí me lo dijeron, me lo dijeron en Fuerte Apache, me lo dijeron en La Cava, me lo dijeron en distintos lugares. Me dicen, che, podemos retener a los chicos hasta los 13. Después, si ese pibe no la pega con la música, o no es proyecto de Carlitos Tevez, es muy probable que termine haciendo laburos para el narco. Que primero son fáciles, pibes, llévame esto para acá, o los pibes que funcionan como vigía, pero ya entran en una red donde es muy difícil salir, y donde se gana plata fácil. Entonces, vos le ofrecés un laburo, en una cooperativa, o en alguna salida vía el colegio, y claro, es muy difícil que terminen aceptando eso. Muy difícil. Ahora, vuelvo al punto. ¿Por qué Rosario? Rosario tiene 14 puertos, o tenía hasta hace muy poco, privados, de empresas cerealeras. En la zona, en el complejo, Puerto San Martín, San Lorenzo, al norte de Rosario, sin ningún control del Estado. Es la salida de la hidrovía. Ahora, yo soy un genio, lo sé de ahora. No, lo sabe todo el mundo. La gente que labura en este tema lo sabe. Por ahí entra la droga. Después entra vía aérea, muy fácilmente, una provincia grande donde también podés bajarla en avionetas, o lanzarla. También pasa así. Ahora, ¿por qué se empezó a empiojar todo? Lo que me dicen a mí, mis fuentes, porque se empezó a pagar con droga. Antes se pagaba la corrupción con plata. Entonces, vos al cana para hacer la vista gorda, a la gente de la policía, al contador para que lave el de aguita, al abogado para que te defienda, se pagaba con plata. Ahora, en muchas de esas escalas se paga con droga. Entonces, hay mucha gente que tiene que vender esa droga. Porque, además, otra cosa que hay que saber, lo dijo Aníbal Fernández, no es buen negocio vender cocaína acá, con el peso como está. Te voy a decir algo que parece burdo. Conviene venderla en España, conviene venderla en Estados Unidos, conviene venderla en cualquier lado. No acá. O sea, vendiste un kilo de droga acá y es un pésimo negocio. Te conviene venderla afuera. Pero, ¿qué vendés? Un poco de droga acá, cortada, de la mala, como se dice en la jerga, y te da guita. Y, además, haces plata, haces plata lo que te están pagando. Ahora, hay un entramado muy grande de complicidad para no registrar esto, para no tomar este tema como algo integral. Y acá el fracaso es colectivo y es transversal. Acá han fracasado los socialistas que gobernaron ocho años Santa Fe, treinta Rosario, pero yo digo Santa Fe porque Santa Fe maneja a su policía. Han fracasado también en el PRO los cuatro años en que estuvo Patricia Bullrich. Ha fracasado el peronismo de manera contundente. Yo creo que es más, que los sectores progresistas tienen un problema para enfrentar el crimen notable. Notable. Como si fuera, como si fuera mala palabra, esta confusión de garantismo. Vos podés ser garantista y ser eficiente a la hora de combatir el narcotráfico. ¿Quién dice que no podés ser eficiente? Si no sos eficiente, sos cómplice. Después tenés otro problema extra, que es la policía de Santa Fe. El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe dijo en este programa hace varios meses cuando lo llamamos, la policía de Santa Fe no existe. ¿Escucharon la frase? Es como que no está. Yo les digo algo más. Si no estuviese, habría menos índice de criminalidad. ¿Por qué? Porque está involucrada en los negocios ilícitos. Entonces, tenés una policía que en lugar de combatir el delito, participa del delito. En el conurbano, ¿por qué tenés quizás menos conflictividad? Porque la policía muchas veces ordena, ordena el delito. Está mal también, claro. Está mal. Pero en Santa Fe participa. Participa de la guerra. Después tenés las barras bravas. Después tenés una cantidad, una trama tan compleja, tan compleja, que incluye también a sectores de la política. En Santa Fe pasó algo muy curioso. Los fiscales que siguen los temas del narcotráfico pidieron el desafuero de un senador, el senador Traferri. Más allá, cuando vos decís esto, se enoja mucho, ya sé, hoy me empiezan a llamar, pero no hay pruebas. Pero pidieron el desafuero porque lo vinculan con el manejo de guita del narcotráfico. ¿Qué hizo la Cámara en Santa Fe? No accedió al desafuero. Es decir, protegió a una persona sospechada de narcotráfico. Por él no lo sea. Pero bueno, andá y enfrentá la justicia. Pero digo, el entramado, el entramado, la malla que hace que esto funcione de esta manera es impactante. Lo de Messi, yo coincido con Hapkin, por lo menos con lo que hablé con varios colegas ayer. Quizás está atravesada la cuestión política ahí. Dos días antes estuvo Patricia Bullrich prometiendo mano dura, etcétera, etcétera. Hapkin que parece que iba a presentar su candidatura a la gobernación. Puede ser que esté la política. Ahora, yo te digo una cosa, en buena hora que pasó esto. En buena hora. A ver si registramos que este es un problemón y que no es Rosario. O es Rosario porque les cuento lo de la hidrovía, porque les cuento lo que ha pasado, lo que pasa con los puertos, la inacción de la policía, la falta de control, la complicidad. Pero es mucho más complejo. Prácticamente recién Aníbal Fernández se desentendía de lo que pasa en el servicio penitenciario. Hay que intervenir en el servicio penitenciario. Es obvio que hay complicidad, que hay complicidad de muchos penitenciarios, no digo de todos, como tampoco digo de todos de la policía. Lo que pasa es que empieza a pasar esto, o sos cómplice o estás amenazado. Bueno, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo enfrentamos a un equipo, por ponerlo en términos futbolísticos, yo ayer lo hacía en Telefenoticias, cómo enfrentás a un equipo que tiene este poderío? Te toca jugar contra el Bayern Múnich y vos sos un equipo de la D. Bueno, ¿cómo enfrentás? ¿Cómo los enfrentás? Porque los tipos cuentan con todo y avanzan y avanzan y avanzan. Insisto, Rosario es como una especie de espejo donde se va a ver toda la Argentina. Ya está pasando, pasa también acá en Buenos Aires. No piense nadie que se va a zafar de esto. El Estado democrático tiene que enfrentar a un poder oscuro y muy complejo. En un marco atroz donde Estados Unidos te baja línea de que no hay que despenalizar la droga. ¿Y cómo rompes el negocio? Están todos los dirigentes de los monos están presos, a ver si entendemos. Porque se van logrando cosas. Ahora, si vos metés a un tipo adentro y sigue manejándote el negocio clandestino desde la cárcel o lo que es más sencillo, lo reemplaza a otro y se terminó. Pasa como con los barras. Che, metieron presos, que no pasa casi nunca, a un jefe o a un capo de la barra. Viene otro. El tema es cómo desarticulas el negocio, cómo golpeás, cómo rompes el negocio. Para romper el negocio habría que despenalizar. Esto casi imposible por el momento. Porque es algo que te bajan del norte y te siguen vendiendo que la guerra contra la droga es así. No, no es así porque fracasó. Mataron a Escobar Gaviria y en Colombia sigue pasando lo mismo de siempre. Se sigue produciendo droga rolete, se sigue vendiendo roga y se sigue metiendo droga en Estados Unidos. Lo metiste preso al Chapo Guzmán, salen todos los diarios, noticias, no pasa nada. El cártel de Sinaloa debe ser la organización más poderosa del continente. Y todo esto va generando un caldo de cultivo para que vos digas bueno, que venga alguien, vos estás en un barrio de Rosario o en un barrio del conurbano y no podés salir a la noche, pensalo un segundo porque no te pasa a lo mejor a vos, pero trasladá, empatizá un momento. Resulta que vos a las nueve de la noche tenés que quedar encerrado en tu casa. Aunque la última vez que dije esto me llamó alguien de un barrio y me dice Reinaldo, los tiroteos son a la tarde, a la mañana. Bueno, ponele que no, que son a la noche, que a la noche empieza esta locura donde tenés miedo de moverte. y viene alguien a lo Bukele y te dice ¿sabes qué vamos a hacer? Los vamos a hacer mierda, vamos a entrar con todo, con los tanques, con Napalm, y hay mucha gente que dice y bueno, y bueno, lo que pasa es que esas soluciones que muchas veces, no digo Rosa, a veces entran en la ilegalidad, empiezan a tener adhesión. Bukele tiene el 90% de popularidad, están todos los organismos de derechos humanos diciendo miren que ha metido presos inocentes, hay redada al tipo, te meten cana por las dudas, violan los derechos humanos, empezás a ceder espacios de libertad por seguridad. Este es el peligro extra. Por eso, esto es como la rana, a ver, están elevando la temperatura, nos van a cocinar, a ver si se entiende, nos van a cocinar y tenés un montón de gente o no haciendo nada por inacción o por complicidad o aprovechando esta coyuntura para hacer política, simplemente para hacer política. Registren el problema, hay que consensuar una política criminal, hay que poner un equipo en la cancha porque si no se iban a ganar, no ganaron, pero pueden ganar. A ver, el partido comenzó hace rato, algunos dicen los 90, mirá, los 90 con Menem, el Menem empezó a entrar la droga, bueno, empezó el partido, nos van ganando, no nos ganaron. ahora, para que no te ganen, tenés que hacerle frente, pero hacerle frente en serio, en el territorio, claro que hay que ir al territorio, claro que tenés que romper búnker, claro que tenés que meter preso gente, por supuesto, tenés que darle los elementos a los jueces, a los fiscales, Santa Fe, le faltan fiscales, hay tribunales no constituidos, parece joda, y están hablando de otra cosa, están hablando de otra cosa, tienen otra agenda, esta es la más importante, hay chiquitos de 13, 14 años que entran al circuito de la droga todo el tiempo y saben que no lo digo desde el punto de vista moral, lo digo desde el punto de vista político, este es un tema político, el Estado democrático en la Argentina y en el resto de los países de América Latina está siendo confrontado y amenazado, ahora vos tenés dos opciones, o lo aceptás o lo enfrentás y el que no lo enfrenta es cómplice. Reinaldo 7KC La inmensa minoría